No sé saludar, perdón Hola Ha pasado mucho tiempo Bueno, la verdad no sé si No sé ni cuánto pasó, pero Cosas que pasan Sé que anduve desaparecida por un tiempo O no, no sé Yo subo los videos a veces cuando tengo mucho internet O cuando me pinta en realidad O no sé, soy muy dispareja en eso Así que, no sé No se esperen videos míos pronto O no pronto, no sé También déjenme decir que Estoy grabando como En otra cosa, que no sea en mi teléfono Porque en mi teléfono ya no cae más espacio Para más grabaciones Entonces tengo que hacer todo por la computadora Y se escucha un poco mejor, creo O un poquito más decente Que cuando grababa con el teléfono Pero bueno, es lo que tengo por ahora Hoy les quería hablar de un tema Que me toca un poquitito Las orejas Porque es un tema muy repetitivo Y que se ha hablado muchísimo Y que es muy discutible este tema Demasiado ¿Por qué es tan importante el arte? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué la gente dice que es un... Como una comunidad de vagos? Que son cosas que lo más probable Muchos de ustedes saben Pero hay que aclararlas un poquito Y bueno, también me gustaría hablar de eso Para qué mentirles Vamos a empezar con lo primero ¿Por qué es tan importante el arte? Porque hay muchas personas que lo consumen O que están directamente en la comunidad Entre comillas, comunidad Yo le digo comunidad porque bueno Pero no es tanto una comunidad Es algo ahí Pero bueno, es más fácil decir que es una comunidad ¿Por qué hay gente que lo defiende tanto? Muchas preguntas Esta es la pregunta más fácil de responder Creo que hasta mi sobrina de 4 años lo puede hacer Que es el hecho de que el arte en sí es como una autoayuda Y el arte en general Estamos hablando de la música De la literatura De las artes plásticas De las artes escénicas Etcétera Etcétera El teatro Y un montón de cosas más Porque no solamente eso Pero bueno Esto es como lo más reconocible en el mundo del arte Y todas estas cosas ayudan muchísimo A quien las consuma En sí el arte es un hobbit Y también puede ser un trabajo Y otra cosa muy problemática Que ha pasado en muchas ocasiones Que es el hecho de recaudar dinero A base del arte Que supuestamente eso está muy mal ¿Pero por qué? Para mí personalmente no está para nada mal De por sí es un trabajo No es solamente un hobbit Tú puedes estudiar otras cosas por hobbit Que se yo Yo he conocido gente que estudia medicina No por trabajo Lo hace por hobbit Pero bueno Ya, ¿quién para quién? ¿Por qué no se debería de hacer? ¿Y por qué la gente lo dice? La gente dice esto O por lo menos la gran mayoría Por el hecho de que Si haces algo Que tienes que hacerlo Por amor ¿Qué? Si haces algo Tienes que hacerlo Por amor al arte No sacando un beneficio Porque si no No te gusta O algo así Y eso no tiene nada que ver Puedes hacer cosas Por amor al arte Está perfecto No hay discusión aquí Pero no me puedes decir Que yo no puedo sacar un beneficio A base de lo que yo hago ¿Tú te pensás Que yo vivo del aire? Maldita sea Porque claro Conseguir materiales Para hacer las cosas Es sumamente barato Comprar las tabletas Es extremadamente baratísimo Sumándole también Tener una computadora Años de técnica Es súper fácil Dibujar es muy fácil Crear música Es muy sencillo Sí Obvio Y esto es muy contradictorio Porque no solamente Radica en el arte Radica en todo Yo he conocido gente Que ama la medicina Gente que ama profesorado Y aún así Cobran por eso Y ustedes Lo más probable es que ustedes Me lleven la contra de aquí Y digan No, pero eso es un trabajo Que es muy caro Y no sé qué Es todo lo mismo Todo va de la mano Y todo Requiere dinero Y nadie vive del aire Ni de la tierra Ni de nada No hay problema Si tú sacas un beneficio Con el arte De diferentes formas No importa de cuál sea Porque si usamos esa lógica Fácilmente podríamos hacer Que un profesor Al que le encante dar clase Lo haga gratis Y quizás ustedes piensen Que no es lo mismo Pero ¿Por qué no es lo mismo? Yo no entiendo Cuál es El problema Con Vender Cosas que tengan que ver Con el arte O hacer cosas Es como ¿Por qué no? ¿Por qué te lo puedo hacer? ¿Sabes guardar un secreto Amigo monocromático? No pertenecemos aquí Es que no es natural Y es que sí La clásica cosa Que es La típica frase Que es Que del arte No se puede vivir Y yo te voy a dar Unos ejemplos Y hablamos de arte en general Música Literatura Etcétera Vamos a hablar de Ariana Grande Ya saben La fama que tiene Y el dinero que tiene también Y su reconocimiento En el mundo de la televisión también Es una persona Dedicada al arte Hay muchos músicos En el mundo Que tienen muchísima plata O muchísimo dinero O generaron muchísimo Tanto para su Beneficio O como para ayudar A otras personas O para lo que quieran Pero viven a base de eso A base de la música A base del arte Pero esto ya es muy Muy relativo Ya que Hay muchas cosas Que se pueden considerar arte Otras cosas que no Y hay cosas que sí Que no Es muy raro de explicar Pero bueno Para mí no todo No todo 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 Es arte Creo que mientras tenga Un significado para ti Puedes llegar a serlo Que se yo Y yo sé que no es para nada Fácil vivir del arte Que es muy complicado Pero no es imposible Están los actores también Que bueno Ellos viven de eso Yo creo que sí se puede Solamente hay que buscar Muchas formas de hacerlo No solamente estancándote En un solo camino Porque hay muchos caminos Es como lo típico De que Si eres artista Vas a tener que estudiar En la escuela de bellas artes Lo cual No es así Puedes hacer otras cosas Sin tener que ir a bellas artes Y nada por el estilo O incluso si querés aprender De artes Vas a ir a bellas artes Lo cual Eso tampoco es Ese tampoco es el camino Porque les voy a decir Un hack Que les va a ayudar Para toda la vida Bellas artes No te enseña A dibujar Bellas artes No te enseña A hacer Cosas relacionadas Al arte No te lo enseñan Se supone que En bellas artes Haces como Cosas Un poquito más Experimentales Pero no te enseñan Eso lo tienes que tener Más que claro 8 Espera ¿No nos vas a enseñar primero? Me gusta enseñar Sobre la magia O sea Si te pueden enseñar Ciertas cosas Obviamente Tampoco van a ser No va a ser una escuela Así como muy rata Como que vas a entrar Y no te van a enseñar nada Te enseñan Si Pero no te dan Como esos tips Tutoriales De Como hacer esto Como hacer lo otro Ellos más bien Ven como tu resuelves Es el trabajo Pero No vayas Sin Ningún conocimiento Porque creo que No te va a ir Como muy bien Vas a pasar todo el año Mirando videos de youtube Eso te lo voy a decir En si La Educación a la que yo voy Es como No es bellas artes Pero va de la mano Es como Es como un bellas artes 2 Pero con otras cosas Y yo fui a eso Directamente Porque me gustaría estudiar cine Tanto cine como animación Que son cosas que tienen Esa escuela Y por eso estoy ahí Pero no es el único camino Incluso ni siquiera Tipo tienes que ir A una universidad Para aprender cosas Relacionadas al arte Hay cursos en internet Y otras cosas más Pueden ir ayudando muchísimo Y no solamente el arte Hay cursos para todo en realidad No es que del arte No se pueda vivir O etc Es que ni siquiera Se molestan En pensar en más Posibilidades En más opciones No se atreven A investigar más del tema Porque lo primero Que piensan la gente Y lo único Siempre es bellas artes No hay otro lugar No existe otro lugar Que tenga que ver Con las artes Están las escuelas De danza Están las escuelas De... Bueno, las escuelas Como las universidades Las facultades de ilustración Está la escuela de cine Está también La escuela de teatro Y si no hay universidades O escuelas Que se especialicen En lo que a ti te gusta Existen los cursos Por ejemplo Acá en donde yo vivo No creo que exista Por ejemplo Una escuela de moda Una escuela De diseño De moda O cosas así Creo que no existe En ninguna parte del mundo Y si existe Genial Pero si hay cosas Que tú sabes Que no hay Los cursos Te lo van a dar Un curso No te va a dar Un diploma universitario Pero te va a dar Los conocimientos necesarios Para hacer lo que a ti te gusta Y no solamente Esto Un montón de otras cosas más El problema es que Nos investigan Y se quedan estancados ahí Yo no les voy a decir Qué hacer Si ustedes tienen duda De si vivir del arte o no Tendrán que averiguarlo Por ustedes mismos Porque yo creo Que no les voy a poder Dar esa respuesta Ya que Es como muy relativa Esta respuesta También el dilema De que Bueno mis padres No me dejan Y no sé qué En 10 años Tal vez tus padres No van a decidir por ti Así que no te preocupes Quizás ahora A los 14-15 años Estás como Perdido O incluso Bueno El tema de tus padres Que no te dejan Pero esto es ahora No te pienses Que tus padres Van a decidir por ti Toda tu existencia Así que yo creo Que por eso No me estaría preocupando mucho Y si tus padres No ven Como una salida laboral Yo creo que tú Tendrías que dárselas Quiero decir Explicarles Cómo va la mano Qué podrías hacer Qué opciones tienes Etcétera Y si tus padres Siguen igual de tercos No le hagas caso Fin Pero recuerda Que no vas a estudiar Una sola cosa Toda tu vida Puedes estudiar Más de una Hay muchas posibilidades No es que entres Al mundo del arte Y ya no puedas salir Puedes hacer lo que vos quieras Puedes estudiar arte Mientras haces otra cosa O directamente No estudiar arte Si tenerlo como hobbit Hacé lo que se te cante Ahora les voy a contar Algo que me pasó Hace mucho tiempo Hace como un año Más o menos Que fue con un usuario De Twitter Que me pasaron Una captura De algo que había dicho él Y digo había Porque él borró su Twitter Y todas sus cosas Y es como Y tiene sentido Porque le llegó mucho hate Pero el caso Es que este tipo Todos los días Todo el tiempo Decía Siempre que el arte No iba a servir para nada Que no sirve directamente Que no le veía el sentido Y que no debería de existir Y que es para vagos Les mostraría el tweet Pero bueno No lo tengo Y es muy curioso Que haya dicho todo eso Sabiendo que De foto de perfil Tenía a una mona china Que no me acuerdo Quién era Pero tenía un personaje De anime Un dibujito Tenía su Twitter Decorado con un montón De cosas Como es Los videojuegos O Otra cosa más Algún Decorado Que tiene Twitter Pero odiaba el arte Lo aborrecía Lo asqueroseaba Asqueroseaba Pero bueno Ya quedó claro Que lo odiaba muchísimo Pero es muy patético Porque es como Yo sé que cada uno Tiene su opinión Pero para mí Creo que la opinión Es mucho más fuerte Y mucho más relevante Si el argumento Es sólido Si es durazo El argumento Pero No No lo era Eran cosas como No sé Tenía argumentos Pero Muy contradictorios Y eran muy patéticos Si odias muchísimo El arte Y no los quieres ver Porque no tiene sentido No sirve para nada Yo creo que Deberías Hacer lo siguiente Primero borrar tu foto De perfil Porque Lo siento Tienes un dibujito animado Tienes Una obra de arte La obra de arte Bueno Tienes un dibujito animado Borrar la foto de perfil Ponete una foto de tu cara Cara mazapán Tendrías que dejar De jugar videojuegos También Tendrías que dejar De usar Twitter También Lo más probable XD Tendrías que Vivir Debajo de un puente Ni siquiera Debajo de un puente Tendrías que vivir Directamente En el pasto O No sé En donde tendrías Que vivir Pero no tendrías Que vivir En ningún lado La persona Que hizo tu pinche casa Es un arquitecto En el mundo De la arquitectura Existe el dibujo Y eso tiene Una buena salida Laboral también O sea que esta persona No puede vivir En una casa Directamente Ni siquiera Debajo de un puente No puede vivir En ningún lado No puedes usar ropa No puedes Tocar ningún instrumento No puedes escuchar música No puedes escuchar Opinies de anime Ni siquiera te puedes Sacar fotos No puedes Nada Directamente nada Ni siquiera puedes ver películas No puedes hacer nada Más o menos Quitando todo eso Ya podemos decir Que lo odias Pero Tenés todas estas cosas Así que No sé Quizás Ustedes digan Que bueno Que capaz que lo dijo De broma No sé qué Pero no Créanme que Tenía tweets De hace mucho tiempo Muchísimo tiempo Y todos los tweets Eran de lo mismo Del mismo tema De que el arte No servía Etcétera Y bueno Al llegarle mucho hate Creo que se borró el twitter Pero bueno No sé Decía cosas muy Tontas Entonces sí Teníamos que cerrarlo En la boca O sea El arte directamente Está en todos lados Y no se puede negar Si estás dispuesto A odiar A muerte El arte Y no lo quieres ver No vivas en este planeta Tendrás que irte Directamente No tendrás que escuchar música No tendrás que Ver películas No tendrás que No sé No tendrás que hacer Ni un montón de cosas Ahora Otra cosa importante Que es un poco polémico Que es el hecho De que ¿Por qué Uno no puede hacer Del arte Su beneficio? Me costó Me costó mucho Decir esto Porque lo estaba pensando Y a lo que me quiero Referir a esto Es que Me acuerdo que una vez Antes mucha gente Se quejaba Y decía lo mismo De que Tú te pensás que Que las personas Que Bueno Que hacen estas cosas Viven del aire Viven de la tierra Que ellos No necesitan dinero Pero Es muy fácil Aprender Claro Por supuesto Es muy fácil Aprender a dibujar Porque claro Un dibujo No te lleva Más de tres horas Hijo de No gracias Quiero vivir Y claro Si no haces las cosas Por amor al arte No eres un verdadero artista Y eso es completamente Ridículo Y vamos a usar Esa lógica Ridícula Con otras cosas Yo he conocido Gente que ama Dar clases Que ama estudiar medicina Que ama ser doctor Que ama Lo que está estudiando Lo que está haciendo Y sería muy ridículo También Que un profesor Que le encanta Dar clase Que no gane Ningún beneficio Con eso Que le digamos No puedes ganar beneficio Porque tú estás dando clase Y tendrías que hacerlo Por amor A A A la educación No sé si me explico Espero que sí Porque no sé cómo explicarlo De otra forma Pero a eso me refiero Nadie hace las cosas Por amor a eso O sea Si Puedes hacer Eh Cosas Por amor al arte Lo puedes hacer directamente O por amor a lo que sea Pero que Les entre en la cabeza Que no se vive del aire Y que las cosas No son fáciles de hacer Es como cuando la gente Pide dibujos gratis Es como Si Le voy a dedicar 5 horas de dibujo Dependiendo de En donde lo hagas Si lo hago digital O en tradicional Solamente para darlo gratis Obvio Claro Te voy a dar clases De piano gratis Este Si Porque mis estudios De 10 años De piano No valen nada Te los voy a dar gratis Obvio Y esto a lo que me refiero Es totalmente ridículo Discutir esto Y yo sé que A veces es muy difícil Decidir Que queremos vivir de esto Vivir del arte Es complicado Y es muy complicado No solamente te quedes Estancado en una sola cosa Recuerda que el mundo del arte Es muy grande Entonces puedes hacer Un montón de cosas Ahora Que existe Este mundo maravilloso Del internet Puedes ganar beneficios Incluso por internet Y no solamente En tu país En donde estás Y tampoco quiero decir Que tengas que elegir Una sola opción Puedes estudiar Muchas cosas También Si te da la cabeza Si te da la motricidad Puedes estudiar muchas cosas No solamente elegir una Para el resto de tu vida Eso es imposible O por lo menos A mi no me gustaría Sería muy aburrido Hay muchas salidas laborales Solamente que no son tan visibles Y no se notan mucho incluso Pero lo que ustedes Tienen que hacer Es investigar Investigar Y preguntar No se queden estancados En una solamente cosa En una solamente cosa Buenísimo El arte Puede ser tanto Un hobbit Como un trabajo Más Y creo que hasta acá Tendría mi queja No tengo nada más que decir La verdad No tengo guión Yo solamente me expresé Ante ustedes Porque tenía muchas ganas De De soltar Todo lo que tenía En la cabeza Y en el pulmón Porque casi explotó todo Espero les haya gustado Y les haya servido También un poquito Como reflexión Si tú Tienes otra opinión Si no te gusta El arte Por X razón Es tu opinión Está perfectamente Que tú Quieras creer eso Yo no vine aquí A obligarte A Hacerte cambiar De opinión Porque creo que Ese no es como Mi Mi motivo La extrema Guerra De entre Si el arte Es bueno O es malo Va a estar siempre Y estuvo por Muchos años Y esto va a seguir Que yo haga este video No significa que las cosas Vayan a cambiar O que mucha gente Lo haga Pero yo creo que Poco a poco Se está empezando A reflexionar un poco Y a tener un poco Más en cuenta Y eso es Lo importante ahora Espero que les haya gustado Y que nos veamos En un próximo video Si es que lo hago No sé que voy a hacer Realmente Pero bueno Y nos veremos En la próxima No sé si llegue a ser Más videos parecidos A este Quizás sí Si es que Me faltaron cosas Por decir Pero por ahora Solo tendremos este Así que nada Nos vemos en la próxima semana Y bueno Tengan una linda semana Y buenos días Buenas tardes Buenas noches Chau